Hola, ¿qué tal? Aquí El Enfermo y hoy voy a platicar un poco acerca del último juego en el que me estoy metiendo, que es el Drop Fleet Commander. Ya en otro video les mostré el unboxing de mis primeras naves. Ahorita, entre mi cumpleaños y entre el reto de pintura y todo, voy a hacerme de muchas otras navecitas. Porque la verdad, el juego realmente me ha resultado muy divertido, está muy interesante. Ya estoy preparando varios materiales al respecto, ¿no? Sobre cómo se juega, el proceso que estoy siguiendo para armar las miniaturas y demás. Pero algo que es muy padre de la mayoría de los Wargaming, o por lo menos muchos de los que yo he visto, es la historia que está detrás, el contexto en el que se está jugando, el trasfondo. Porque a final de cuentas, la esencia de estos juegos no es nada más llegar a la mesa y aventar los dados. Hay una historia detrás y quienes se clavan un poco, a quien nos vamos adentrando, le va dando un poco más de sentido, le da sabor a las batallas, a entender por qué tales naves hacen esto, por qué tales naves hacen aquello. Inclusive la psicología de los ejércitos, por ejemplo, en Warhammer, te puede dar un poco la idea de cómo se juegan. En el caso de Drop Fleet Commander, la historia está bastante interesante, es totalmente de ciencia ficción, y a mí me resultó muy atractiva, ¿no? El futuro de la humanidad, las estrellas, razas alienígenas y demás, está muy padre. Entonces se me ocurrió traer el trasfondo de Drop Fleet Commander aquí a los videos. He estado buscando en internet, realmente no hay nada acerca de esto, sobre todo en español, ¿no? De hecho, les voy a presentar en varias cápsulas cortas una serie de narraciones a partir de la historia que viene impresa en los libros de Drop Fleet Commander. Es una traducción libre, porque como les digo, no hay ningún material en español. Entonces, pues bueno, ustedes disculparán si hay términos que de repente les suenan raros. Pues bueno, es lo que más o menos se me ocurrió. Por ejemplo, el Fault Space es un concepto muy extraño, pero preferí evitar anglicismos para darle un poco más de contexto en cuanto a nuestro idioma. Solo una nota, las abreviaturas de las facciones sí las dejo con sus siglas en inglés. Las colonias de la humanidad son UCM, The United Colonies of Mankind, Post Human Republic, etcétera, porque así es más fácil ubicarlas como facción, ¿no? Porque, insisto, no hay material en español del juego. Entonces, pues es ir haciendo un poco sobre la marcha. Pero el chiste, a fin de cuentas, es pues compartir esto que me está gustando, se los vengo a dejar. Entonces, espero que lo disfruten. Año 2505. El Zenith. En el año 2505, la civilización humana estaba en la cúspide de su desarrollo. Las guerras por recursos eran cosa del pasado, gracias al descubrimiento de la energía de fusión, ilimitada y limpia, así como el viaje espacial más rápido que la luz. El descubrimiento, colonización y explotación de los llamados mundos Kuna, con sus abundantes recursos, gracias al apoyo de la raza Shaltari, facilitaron que la raza humana se expandiera por toda la galaxia, desde gloriosos mundos capitales hasta pequeñas colonas y apartadas. La prosperidad y la paz permitieron el frorrecimiento de la ciencia y las artes a un nivel nunca antes visto, quedando en el pasado las tendencias autodestructivas de la humanidad. Incluso la Tierra, durante mucho tiempo devastada, recuperó su esplendor como el punto de origen de la raza humana. Todo esto estaba a punto de acabar.